Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía de ron 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 No se me hagan nada. 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 Vente, volví a ver. Se me hagan nada. Vale, que este el... Se monte ahorita. Dale vuelta a mí. Dándolo por aquí. Vamos a la puerta de un hielo. Bájate. Tiene el hielo por acá. Eh. Es una de las iglesias. Es una de las iglesias. ¿Está bien? Rávate sin despedir. Espérame. Ahora el tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. A ver, nuevo. Uno. Dos. Espérate. Espérate, espérate, güey. Déjame garro yo, compadre. Espérame. ¿Quiere que les cuente que les hago? Está bien, está bien, así. ¡Lo logro! Órale, ándale Espérame. Espérame. ¡SUSCRIBETE! En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero en los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, puros de primera talla Ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban Era el donado y el bull que el güero Vargas cuidaba Al Benito y Alvaro Santa Rosa los llevaba Y el sonico el favorito cuando Villarreal montaba Y el brujo un prieto a Zabache que en las patas le zumbaban Cinco millones de pesos en la bolsa rebosaban Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y le da un saludo para todas las cuadras de Gerardo, primo Los Jotrillos